saludos mis amigos de youtube sean bienvenidos a un vídeo nuevo de tu canal favorito pero antes de comenzar con el vídeo te invito a que te suscribas este canal activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas un capítulo más de tu telenovela favorita de si nos dejan ya en su capítulo finales y entrando en materia alicia martín y sophie se quedan siendo una familia totalmente feliz así que para que sigas disfrutando de los capítulos finales de si nos dejan activa la campanita de notificaciones y no olvides suscribirte a tu canal favorito y